¿Qué tal muchachos? Sean bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy les hablaré sobre los Moais de la isla de Pascua, realidad o misterio, lo veremos a continuación, así que vamos con el video. Bueno muchachos, primero para comenzar con esto tenemos que identificar ¿Qué son los Moais? Los Moais son gigantescas estatuas de piedra construidas por los nativos de la isla de Pascua, son la expresión de cultura más grande de los habitantes de esta isla y un fiel reflejo hasta el día de hoy con sus culturas y todas sus tradiciones. Pero todo esto tiene una relación de un tema, la cual es que para algunos son esculturas gigantescas de piedra, que algunas pasan de más de 85 toneladas y dibujan rostros humanos. Los enigmáticos Moais han sido a lo largo de la historia el símbolo más identificativo de Rapa Nui o isla de Pascua, sin embargo su significado, su función, la finalidad por la que fueron construidos ha sido un misterio irresoluble para los investigadores hasta el día de hoy. Según al idioma nativo y a su nombre original, en el idioma Rapa Nui los Moais se llaman Moai Aringa Ora, ¿y qué significa todo esto? La traducción exacta es el rostro vivo de nuestros ancestros, así que tienen una representación viva, ¿por qué viva? porque la pueden ver, la pueden visualizar. Bueno, en la isla de Pascua, también conocida como Rapa Nui, ubicada en Chile, hay unas mil estatuas monolíticas que ya estaban asentadas antes de la llegada de los europeos en el siglo XVIII. Los más de 6 mil Moais en pie, hay varios otros tipos acostados o en semiconstruir, en la isla de Pascua, son su principal atractivo turístico, con una altura media de 3,5 metros y labrados en piedras monolíticas, su origen aún es un misterio. ¿Cómo se construyeron las estatuas Moai? De acuerdo a las investigaciones, los monolíticos de Isla de Pascua fueron esculpidos en un principio en Basal Roja, pero poco después los talladores se fijaron en el volcán Mangua Eo, que significa cerro aromático, más conocido como Rano Laraco. La piedra volcánica de color amarillo, grisáceo, que se da exclusivamente en ese lugar de la isla, es un tipo de ceniza compacta con incrustaciones de basalto. Este material, llamado toba lapillí, resultó ser más idóneo que la blanda escoria o el durísimo basalto para la construcción masiva de estatuas mediante el uso de simples herramientas. Pero, tal como su nombre lo dice, los Moai fueron construidos con el fin de recordar y preservar la energía de los nativos que había muerto. Esto era muy importante para ellos, que creían que los no vivos poseían una energía llamada mana, con la cual controlaban y protegían a la tribu y controlaban las cosechas, cultivos y animales. Anteriormente, les hablaba sobre los materiales, pero no los profundicé de tiempo. Primero, en una primera etapa y tras reciente llegada a la isla, los nativos utilizaban tres distintas piedras volcánicas para construir los gigantescos Moai. Dada la alta cantidad de volcanes en la isla, era muy fácil encontrarlas y usarla para tallar estos monumentos, como es la escoria roja, piedra volcánica rojiza, el basalto, piedra volcánica de color negro verdoso, la traquita, piedra volcánica de color gris. Pero no olvidemos de la piedra volcánica de Rano Raraco. Pasado algunos años, desde su llegada a la isla, un grupo de nativos encontró el famoso volcán Rano Raraco. Ahí descubrieron una piedra volcánica única que solo se daba en ese lugar y que serviría luego para la construcción de los Moai, que vemos y conocemos hoy en la isla de Pascua. Sobre este material, es importante recalcar que era muy difícil, muy, muy difícil de conseguirlo, o sea, de acceso. Se encontraba solo en el volcán y los habitantes de Isla de Pascua debían hacer esfuerzos enormes para mover luego las esculturas. Pero un tema muy importante es cómo fabricaron los Moai, cómo tuvieron la capacidad de hacerlos. Pues lo primero que deben saber es que los Moai eran tallados directamente desde la roca. Los nativos encontraban una de las piedras mencionadas en el punto anterior y ahí mismo se ponían a esculpir y a trabajar. El tallado comenzaba por los lados donde están los brazos de los Moai y se había de a poco a poco viendo o moviendo hacia el frente donde se encuentra la gran cabeza. Una vez terminada la forma, pasaban a trabajar los tallados o detalles del rostro y terminaban con la cuenca de los ojos. Terminaba la figura, venía una de las partes más difíciles, tallar la roca para desprender la estatua y luego moverla desde el volcán hasta el hoyo donde la enterrarían. Cababan grandes hoyos donde iba enterrada la mitad del cuerpo con el fin de que se mantuviera de pie. Para lograr este perfecto trabajo, talladores de Rapa Nui utilizaban cinceles hechos de roca volcánica, ya sea de basalto u obsidiana. No hay datos exactos, pero las aproximaciones estiman que un equipo de escultores podían tardar hasta dos años en terminar un Moai según el tamaño de la piedra que estuviera trabajando. Uno de los tantos misterios que aún nadie ha podido resolver es por qué trabajaban las estuatas directamente en las piedras, en vez de sacar los bloques, moverlos al lugar donde los pararía y ahí esculpirlos más cómodamente. Bueno muchachos, esto ha sido todo por el día de hoy. No se olviden de dejar su like y seguir a este canal. Este video ha sido completamente resumido, ya que no es abarcar demasiada información, sino dar cosas y objetivos específicos para que lo entiendan de mejor manera. Espero que les haya servido y lo hayan podido entender. Bueno, con esto me despido muchachos, así que nos vemos para la otra.